Esta es la segunda vez que literalmente estoy grabando todo este audio y es que de verdad ayer hacía muchísimo frío y estaba temblando, mi voz estaba temblando mucho, yo también estaba temblando mucho y parecía que estaba nerviosa a punto de dar un examen o a punto de hablarle a mi crush que bueno, no sé, eso y pues no me gustó como quedó, porque también me puse, no sé por qué me puse también un poco como nerviosa el querer decir ciertas cosas dentro de lo que es el guión, cuando el guión la verdad es que yo lo he escrito o sea, no me lo he escrito otra persona, no habría por qué avergonzarme pero bueno, con esta pequeña aclaración, con este pequeño detallito del video procedemos a seguir con lo que es el guión Este video fue un tema que ustedes escogieron en mi Instagram que si no quieren perderse ninguna de estas encuestas vayan a seguirme y activar las notificaciones del anterior mencionado también decirles que son unos malditos pervertidos por querer que hable de este ova Hola juguitos míos, pibes, guachines y a todos ustedes hoy les traigo algo totalmente nuevo algo que en mi año de youtuber no lo traje y esto es una reseña de algún producto audiovisual hace tiempo que quería empezar a dar mi opinión nada profesional acerca de diferentes series, animes y películas del medio pero no sabía cómo empezar o con qué empezar hasta que hace unos pocos días recordé que existía este anime que se hizo viral por lo traumante que les resultó a varias personas Euphoria les daré un pequeño resumen de este corto anime además de brindarles información de su procedencia también daré mi opinión personal y experiencia con el antes mencionado cabe recalcar que lo llamaré anime en vez de H-World así papi youtube no me golpeará con un palo con clavos pero... no se olviden que pueden suscribirse a este canal y darle like al video para apoyarlo además que si comentan qué tema les gustaría que hablase me ayudarían un montón mis redes sociales las tienen en pantalla y en la descripción sin nada más que decir iniciamos con el desmadre como siempre antes de ir con el anime hablaré de la procedencia e información de este Euphoria es un anime de seis episodios que inició su emisión el 11 de diciembre del 2011 y terminó el 26 de febrero del 2016 basado en una novela visual del mismo nombre desarrollada por Clock Up conteniendo una historia bastante ambigua personajes interesantes la mayoría hablando solo físicamente y momentos bastante fuertes hizo que estuviera bajo la mira de los amantes del género erótico durante mucho tiempo respecto a la historia les brindaré una pequeña gran sinopsis Keizuke Takatou se despierta en una habitación blanca sin saber cómo ni cuándo ha llegado ahí mientras explora su paradero se da cuenta de que seis chicas conocidas se apiñan alrededor de un gran monitor su amiga de la infancia Kanae Hokari la presidenta de la clase Miyako Ando su profesora de inglés Natsuki Aoi su compañera de clase Rika Makiba y sus compañeras Rene Byakua y Nemu Manaka mientras intentan dar sentido a su situación actual una voz declara a través del monitor el juego va a comenzar las reglas del juego son sencillas pero brutales asignando como llave a Keizuke que debe seleccionar a una de las chicas como su cerradura y violarla de una manera en específico solo después de que lo haga durante cinco rondas se promete al grupo la libertad al mundo exterior negándose a reconocer la situación actual Miyako niega con vehemencia su participación de repente todas las alas se quedan oscuras cuando las luces vuelven a encenderse Miyako está atada a una silla eléctrica retirarse del juego supondrá la muerte anuncia la misteriosa voz mientras la silla la electrocuta hasta la muerte sin otra opción las aterrorizadas cautivas ceden y así comienza el sádico juego que despertará sus deseos carnales a través del dolor y el placer ya sabiendo esto daré mi opinión personal y experiencia viendo este anime como ya lo dije anteriormente este anime lo vi hace unos días y la verdad encontré muchas cosas que no me esperaba encontrar dentro de este como ser una escena del capítulo 5 que me recordó al 110 humano la utilización de droga en este mismo capítulo y que en una escena del prota le meta todo el puño a una de las chicas si ese momento hasta yo lo sentí y me dolió es decir que si se pudiese extender más el universo de este anime estaría genial ya que a pesar de ser obviamente un H este está bastante bien construido además que al estar basado en una novela visual este cuenta con distintos finales en cada capítulo que gracias a esto se puede construir mejor el universo del que estoy hablando es decir que el capítulo que menos me incomoda fue el último hablando obviamente de escenas porque si nos ponemos a hablar del contexto del que se tratan todas las relaciones dentro de este capítulo pues es un poco WTF y bastante traumante y que bueno el capítulo que más se me complicó ver fue el capítulo 3 capítulo que contiene la escena del puño que ya mencioné antes y me dejó con mil traumas mentales y miedo a las relaciones sexuales y para terminar obviamente diré que el personaje que más me gustó fue Nemu ya que a pesar de ser la sádica loca que supuestamente organizó todo ella es un personaje con mucha personalidad a pesar del poco desarrollo que tiene dentro de lo que es la serie aparte de que entre todas es la más bonita vamos a admitirlo que hombre ella al lado de la que estaba enamorada a este Keisuke la verdad es que está muchísimo más bonita y tiene muchísima más personalidad hablando ya en serio y un poquito más de trasfondo recomendaría este OVA solo a la gente que tenga un estómago bastante fuerte ya que como dije este proyecto contiene torturas coprofilia juegos de rol muy raros unas pocas escenas gore y mucho sexo extremo y antes de terminar con este video obviamente hablaré del video que ven atrás lo que estoy dibujando es un fanart de mi casa que hice en su momento para el 8M pero que me atrasé y lo terminé sacando unos días después me gustó mucho manejar una paleta de color en específico como ven es una paleta bastante reducida de azules y rojos y también el realizar una pose desde la espalda ya que es algo que no suelo hacer y que por culpa de esto no sé dibujar nalgas pero bueno empezaré a tratar de practicar más las espaldas y las nalgas para que me salgan piolas y no me salgan deformes espero que les haya gustado este video díganme si ustedes ya han visto este anime o si lo verían en los comentarios además de dejarme qué tema les gustaría que hable como digo también pueden dejarme qué serie quieren que hable y ahora ya no yéndonos solo a series también me pueden dejar qué manga qué mangua quieren que hable que ya tengo unos cuantos en lista y a veré si los voy sacando ahora o si voy haciendo un intercalado entre el salseo mis story times weas random etc no se olviden que pueden seguirme en mis redes sociales que las tienen aquí abajo además de que pueden apoyarme suscribiéndose y dándole like al video si lo comparten también ayudan un montón el dibujo que vieron atrás lo tienen en alta calidad en el enlace a Debian Art bueno yo no tengo nada más que decir so yo me voy me despido me meto a mi gatita de jugo y me voy volando por la galaxia nos vemos próximamente con un nuevo video bye bye